Hoy, a partir de las 7 de la noche, en el Distrito Municipal Número 11, vamos a desarrollar este diálogo ciudadano con aproximadamente 250 ciudadanos de diferentes sectores de la sociedad que viven en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para poder trabajar rumbo a la construcción de este programa de gobierno. Y también, obviamente, en los siguientes días, vamos a hacer el lanzamiento de la Escuela de Formación Política Ciudadana, de los líderes demócratas que van a ser nuestros eventuales candidatos a diputados, senadores, concejales, asambleístas, alcaldes en todo el país. ¿Por qué? Queremos realmente una alternativa y una organización política seria y que los bolivianos sepan que quienes vayan a ser sus candidatos van a respetar su voto, no se van a estar volcando por dos pesos ni van a estar sometiéndose al chantaje. Sabemos que esta va a ser una elección dura, donde necesitamos los mejores hombres y mujeres para representar en el país, en el Parlamento Nacional y que acompañen a los candidatos que presentaremos a la presidencia y vicepresidencia para el 2019. Gracias.